¡Suscríbete! 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 Supuestamente le metió un golpe en la reunion de Samson. Payasexo le hizo broma e Iwou le dijo que perdió humildad y por eso está modo pipipipi. Iwou es Sensei de payasita. Ese cholo deja marcas en las mujeres si no es golpe es daño psicológico. Esa cara de la payasita no te conmueve el Cobra-san. Iwou le metió un mega cabezazo pues Dani. No puedo, no puedo, es... Es demasiado, es demasiado. Con el foto lo destruyó. Se acercó poco a poco. Veo yo queriendo que me baile. Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires. Y nos fuimos en un momento. Empezamos a laguna. Y con la nota rapida. Por un momento pensé que era una escoba weo. Nos tiraron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Que buen corte, que buen corte. Pero se ve Iwou que tu prefieres a otra flaca que se cae de tu fama. Y no a quien te agradece tu host. Iwou me dejaré caer en el esquí. O la payasa baja bien su coca. Es terrible. 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 Ollara, a ver. ¿Está con el forro abajo? No. Sí, se quitó las bravas. Sí, sí, sí. No, esto no son bravas. No son bravas. Es un panty. No, pero hoy en directo se quitó las bravas. ¿Sí? Se quitó el sujetador en un punto, pero no se le vieron las lolas. Lo que pasa es que se le cayeron, pero... A los dos primeros cinco logradores voy a soltar mis pantys. Ollara. El libro magro. Ullara, mana. Sino que acá en Perú dicen que cuando... Cuando una mujer, una flaquita es fea, una flaca es fea, se la... Se la folla con... Se la folla, ¿no? Se la cacha con... Sí, con una bolsa en la cabeza, sí. Una bolsa en la cabeza, bueno. No me di cuenta de las donaciones, la verdad. No me he dado cuenta hoy. Menos de que... El tiene que si tiro una de narco. Diene que si estamos viendo una cosa que ha pasado hoy en troco. Pero no nos van a banear por poner esta mierda. No. Si ella lo hace y no le han hecho nada... Bueno, eso sí. Truta calate con el patalo que abajo y sí. Pero... ¿Le compensa a esta chica tener los views que tiene por hacer eso? Creo que busca donaciones, no busca views. Pero le compensa. Le pone su yap y todo. O sea, ¿te compensa en serio tener views o donaciones por esto? Tenido. 来era cartel. Que miedo. Wow. TAN AYDEEN. un beso sin presa un beso sin presa un momento 23 de veinte años no te crees que a los cuarenta va a estar igual Va a estar demorado igual pero todo ains penjure ¡Estás caliente, boludo! ¡Estás caliente, boludo! ¡Estás caliente, boludo! ¡Es calentura, mierda! ¡Nicando tan fiel! ¿Qué? ¡Está mal, mi boludo! ¡Estás caliente, boludo! ¡Qué lindos son los hombres! ¡Qué lindos son los hombres! ¡Ay, no hagas que me vuelvo loco! ¡Uy, no! ¡Pintamos toda la casa! ¡Qué rico! ¡Qué lindos son los hombres! ¡Pura calanda, veo aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡XD, XD! ¿A tomar? ¡Ay, yo voy a enseñarte! ¡A tomar! ¡No de todas las tropas naturales! ¡Ay, pero no vale! ¡Mucho poto! ¡Chucha! ¡Hola, abuela! A ver, venga, ¿qué sabe tu pollito? ¡Puta madre! ¡Ay, no jodas, ve! ¡Qué broma, nada más! ¡Qué broma, mierda! ¡Me invito un poquito, mamá! ¡Poquito! ¡Está madre! ¡Qué carajo! ¡Ya me llegas al huevo, tío! ¡Ay! ¡Está madre! ¡Mejor te hubiera dejado ahí en el parque! ¡Ay, ya! ¡Lo confía la tía! ¡Qué tomas con la huevón! ¡Ya! ¡Cómetelo nomás! ¡Oh! ¡Anoche soní que gachábamos! ¡La cagó el perro! A ver, ¿quién me dice quién fue el coronel Leóncio Prado Gutiérrez? ¡Fue mi pele! ¡Oh! ¡Rafael Egüere! ¿Qué cosa estás hablando? ¡Ay, qué chucha, huevón! ¡Uy, mira, mira! ¡Cámbese! ¡Un culo, un culo! ¡Oye, gracias, chinito! ¡Chucha, su madre! ¡Puta, Fabio! ¡Ah, la mierda, mira! ¡Oye! ¡Esa pose quiero prender! ¡Ve! ¡Cómo es, cómo es! ¡Ah, en el piso! ¡Ya la agarras así, la carretilla! Luego la echadita, te pones atrás y luego media vuelta y cambias con el pie en el medio y ¡Pah! ¡La comba invertida! ¡Qué gozo! ¡Está buena, está buena! Mi primer día de clases como mujer trans Mi desayuno listo con mis vitaminas y mi mami me estaba ayudando a secarme el cabello Ahí ya toda regia empoderada de camino al instituto ¡Empoderada! Y ahí estábamos ya llegando Justo ahí estaba en la puerta entrando Y ahí en la entradita me hicieron mi gender Pero ya luego les cuento ese story time en un video aparte Ahí estaba en clases y les estaba mostrando mis accesorios El outfit que estaba llevando, que les estaba brindando ese día Y ahí mi foto hizo hueco a la panty Mi maquillaje del día, algo simple Oye, mano, ¿qué tienen para poner estas cosas? Dios mío, huevón Oye... Mano, ¿qué tienen, ah? Mi primera clase fue de construcción formal 1 Ahí el profe había dejado un par de cosas, así que empecé a avanzar con todo Esta guay... Esta guay le gusta ver ustedes, ¿no? Esperada del curso, de hecho le mandé un mensaje a la profe para que sepa Sí, hermano, le gusta ver cabros, me he dado cuenta, viejo Me he dado cuenta que le gusta... Oye... Oye... ¿Qué está haciendo? Mira... ¡Ay! ¡Pero que carajos! Se mató... ¡Es un chinchón! Me eché un chinchón Se puso a llorar súper mal Diciendo, mi hijo me ha baleado Atenea, sí, Atenea quiere su Sub, webon, yo le voy a hacer su Sub, a esta webona Si eres mujer, webon, yo te cacho, mi amor La firme, yo te cacho Te cacho y te meto, me compro Un vibrador y te lo meto Puta por la concha, que rico Mami, vas a gemir como una Perra, mami Atenea Mami, cuando nos vemos tú y yo Solís en un cuarto, calatitas Calatitas, amor, calatitas Tú dirás, con bolsa en la cara Atenea, amor, amor Amor, de una buena vez, mami Cuando nos voy a viajar en octubre A Lima, cuando nos vemos calatitas Tú y yo, mi amor, calatitas Tú dirás, calatitas, mami Calatitas, calatitas, calatitas Mami, calatitas Atenea Calatitas, amor Tú dirás, Atenea Qué rico con la concha Es un mare, calatitas, mami Calatitas, amor Atenea, calatitas, mami Calatitas Calatitas, calatitas Calatitas, calatitas Calatitas, calatitas Yo quiero que veas mis balas, mi amor Silvia, yo te cacho Yo tal vez no sabré mucho de eso Pero esa lengua La hace mover muy bien Calatitas, 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 calatitas Calatitas, 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 calatitas Calatitas, 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 calatitas ¡Gracias!